Ottermerc, Ottermerc son la clove Millonari, Millonari 22 Got a run, 5 bottles in the club Catentarios que sin preguntarle me antoj Montana, got snipers en la ventana Got a backpack, bitches pa' papasanas Marihuana flow supreme con la ventana A mi no me hable de Lebron si Curry le gano Yo salgo con un bulto de cienes del banco Soy como un 38 y yo nunca me tranco Aquí todos somos negros, bolsillos de blanco Y tengo locos ni que parecen franco A ti que te importa si yo vendo white Mejor ponte tus zapatos que este no es tu side Hay que hablar conmigo cuando agarre el mic Ahora controla el movimiento con mi magic mic Donde quiera que voy dejo ganggo Caigamosme 60 como Rambo Hago lo que quiera yo no lambo Mamá huevo frío mega el rey de mambo Donde quiera que voy dejo ganggo Caigamosme 60 como Rambo Hago lo que quiera yo no lambo Hago lo que quiera yo no lambo Mamá huevo frío mega el rey de mambo Automatic, Automatic son la club Millonary, millonary 22 Got a ride, pop bottles in the club Got them tatties que sin preguntarle me han to' Montana, got snipers en la ventana Got a backpack, bitches pa' papasanas Marihuana flow supreme con la ventana A mi no me hable de Lebron si curry le gano Droga, droga, yo corto droga con soda Te liquida y te suelto a soga, te ahoga He cogí la calle a los 20 Más perdóname, dejé que en casa entraran delincuentes Yeah, Gambino, en territorio new yorkino Al Pacino, Scarface, Pizza Fin I got kilo, más kilo, encima kilo Los europeos se han comprado y yo nunca lo alquilo Se te mata, llegó el que lo vi de barata En disco soy el más que gasta Nunca botella barata Yo pongo que fume tu gata Y el culo se le desbarata Aquí se hace trap, cero sentimiento, no tamo en bachata Yeah, Fenix, nigga Tienen que hablar con uno, eh Irá produciendo Out of Merck, Out of Merck, son la club Millonary, millonary 22 Got a ride, pop bottles in the club Got them tighties que sin preguntarle me anto la cultura Yeah 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 Gracias por ver el video.